y jean de bts va rumbo a argentina los medios coreanos informaron que jean estaba en el aeropuerto el cantante portó un outfit compuesto de jeans azules playera blanca y una chamarra de mezclilla louis vuitton que incluyen varios diseños y estampados jean también lleva entre las manos un peluche de wuteu el integrante partió del aeropuerto de incheon y hará escala nueva york antes de finalmente dirigirse a argentina donde las army están esperando muchas horas antes debido a esto algunas army han tomado redes sociales para recordar uno de los comunicados de beat hit donde se le pide a los fans respetar los espacios y horarios privados de los idols que incluyen salas de práctica lugares donde viven la compañía donde trabajan y más en el comunicado se recomienda no visitar aeropuertos o tomar el mismo vuelo que ninguno de los integrantes de bts a pesar de ello es bien sabido que los fans suelen esperar a los miembros del grupo en su llegada a nuevos destinos por lo que miembros del fandom han invitado a todos a mantener la distancia para que puedan ver a jean sin desatar el caos también le recomendamos usar cubrebocas porque si bien se dice que en argentina ya no es obligatorio por lo menos por respeto hacia jean y para no irlo a contagiar de cualquier cosa aunque sea una pequeña gripa por favor piensen en los demás no sean como algunas personas que traen gripa y no usan cubrebocas aunque estén contagiando a todo mundo no sean como esas personas traten de respetar a todos y jean se presentará junto a call play el concierto del 28 de octubre del 2022 en buenos aires será desde el estadio river plate en argentina la presentación de jean junto a call play se transmitirá en más de 3500 salas de cines en más de 70 países beat hit music confirmó la noticia en su página de weavers y señaló que el concierto no se transmitirá en vivo pero que el vídeo del debut de de astronaut con call play se cargará después del programa para asegurarse de que las army en todo el mundo puedan ver la actuación de jean y call play el concierto tendrá lugar pocas horas después del lanzamiento de the astronaut escrita por jean y call play para los fans que no han tenido la oportunidad de ver el espectáculo de music of the zippers de call play el 28 de octubre el especial de cine de dos noches del 29 captará el evento explosivo en todo su esplendor gracias al director ganador de la bafta paul dugdale call play pospuso recientemente ocho shows en brasil debido a la grave infección pulmonar el integrante pronto iniciará su servicio militar el póster oficial de the astronaut se dio a conocer el miércoles y tres fotos conceptuales diferentes llegarán a continuación el 23 24 y 25 de octubre antes de que jean lance el vídeo teaser oficial el 26 de octubre recordemos que después de lanzar su canción jean se irá al ejército o bueno obviamente finalizando todas sus promociones y jean de bts y jeezuk jean vienen en mundos paralelos en divertido adelanto para running man el 23 de octubre el popular programa de variedades de sbs emitió un divertido adelanto para el episodio de la próxima semana el adelanto destaca de manera divertida los paralelos y las diferencias entre los amigos jean y jeezuk jean quienes comparten el mismo nombre seok jean y jeezuk jean que son simplemente diferentes romanizaciones del mismo nombre coreano al comienzo del clip jean dice todas las mañanas a las 8 en punto tomo un café americano bromeando sobre el contraste entre el moderno y sofisticado jean versus el anticuado jeezuk jean y jeezuk jean luego dice todas las mañanas a las 8 en punto bebo té sangua jean comenta me gustan los chistes de hombres de mediana edad y jeezuk jean interviene de manera cómica soy un hombre de mediana edad jean continúa describiéndose a sí mismo como el integrante mayor de bts mientras que jeezuk jean señala de manera similar que es el integrante mayor de running man los subtítulos dicen el mismo nombre vidas completamente opuestas dos universos que parecen similares y diferentes al mismo tiempo que chocarán en este adelanto yuji jeezuk y jaja se sienten decepcionados cuando el jeezuk jean que conocen resulta ser jeezuk jean y no jean de bts jaja se queja pero este es un jeezuk jean completamente diferente y yuji jeezuk pregunta no hay forma de cambiar el equipo en medio afortunadamente para yuji jeezuk la hay y se muestra a varios integrantes de running man usando un boleto especial de transferencia para cambiar los equipos mientras jean hace su mejor esfuerzo adorablemente en los juegos el episodio nuevo de running man saldrá el 30 de octubre a las 5 pm hora coreana mientras tanto sigue viendo el adelanto las fotos son divertidas porque ambos usan el mismo suéter y yunsu de shidanari heroes planea algo el 25 de octubre a la medianoche shindari heroes lanzó otra muestra visual de sus miembros individuales este día fue yunsu el próximo miembro que mostrará sus imágenes cuando se le vea tramando algo shindari heroes regresará con un nuevo mini álbum titulado overload el 4 de noviembre a la 1 pm hora coreana y la revista japonesa mimolet detalla el desestrés la humildad y la impresionante popularidad de jimin jimin ya se destacó por varios motivos el talento la personalidad y la excelencia académica incluso antes del debut como informó el japón anteriormente por ejemplo él es el único miembro de bts que ha recibido un diploma de honor de su escuela secundaria lo que demuestra lo querido que es por su antigua escuela y la gente de la ciudad natal además durante sus años escolares más jóvenes fue muy popular por sus excepcionales habilidades de baile al hacer estallar y bloquear cuando aún era un adolescente y ya pasó a ser el mejor estudiante incluso después de que comenzó a entrenar en danza moderna a pesar de que era un género de danza completamente nuevo y más desafíos de lo que estaba acostumbrado por lo tanto recibió toneladas de elogios del director de la academia de baile a la que asistió según lo informado por oh my news además ha habido numerosos relatos de su personalidad humilde y desinteresada como se detalla que muestran porque muchos de los que han conocido al idol lo tienen en tan alta estima y están extremadamente orgullosos de su asociación con él hasta la fecha la personalidad amable desinteresada y humilde de jimin no han cambiado a pesar de estar en la cima del mundo como uno de los artistas más populares no sólo en el kpop sino en el mundo continúa aferrándose a sus valores y sistema de creencias y es tan afectuoso como siempre mientras aún es más hábil y refinado en términos de talento la revista mimolet publicó recientemente un artículo sobre los primeros pasos de jimin en busan este artículo destacó un rendimiento académico excepcional especialmente en matemáticas su amabilidad y desinterés a través de su apoyo a sus amigos discapacitados sus cualidades de liderazgo donde fue presidente de la clase durante nueve años su gran popularidad por la cual en la escuela secundaria está sus compañeros pedían su autógrafo como aprecia su pasado al mantener sus hábitos de entonces como comer las mismas comidas en el mismo restaurante como todas las tienen que solía visitar a jimin y tienen algo que le recuerda a él y finalmente su amor por la comida en su ciudad natal belleza natural en general numerosas partes han mostrado constantemente su amor admiración y apoyo por jimin habiéndole conocido desde que era chico la antigua academia de baile de jimin compartió una entrevista en su cuenta de instagram mientras el director de la escuela estaba en esta entrevista exclusiva el director es una de las personas que constantemente han expresado su admiración respeto y amor por jimin y sus habilidades y personalidad diciendo lo orgulloso que está de él y alabando su talento desde que era muy joven su ciudad natal también ha mostrado su inmenso amor y apoyo por jimin demostrando lo orgulloso que está de su hijo en numerosas ocasiones un ejemplo reciente son las pancartas colocadas recientemente por los residentes de busan en diferentes lugares de hondondong busan para darle la bienvenida a jimin de regreso a casa y transmitirle su apoyo para el concierto de bts que se llevó a cabo en la ciudad la primera pancarta vista en celebración de regreso de jimin fue patrocinada por john mupak el restaurante que jimin frecuentemente visitaba cuando era niño y volvió a visitar este año otra pancarta la misma calle nombró a jimin como el orgullo de hondondong solo un día después jimin demostró la humildad que se describe en la entrevista así como su aprecio por sus raíces y mostró precisamente por qué es tan venerado por sus antiguos maestros y su ciudad natal el 23 de octubre surgieron informes de que acababa de enviar flores a la secta actuación regular de la asociación de ballet de busan y yong nam mostrando su apoyo y lealtad interminables a todos los involucrados en su viaje de hecho jimin tiene el hábito de enviar flores a diferentes instituciones a las que está afiliado durante eventos importantes como se ve en los artículos la entrevista conmovió inmensamente los corazones de los fans mientras la estaban leyendo ya que les dio un vistazo a todos de las hermosas historias sobre el pasado del idol sobre el tema de que la gente le pidiera un autógrafo cuando todavía estaba en la escuela secundaria los fans dijeron que realmente nació para ser una estrella y lo elogiaron por no cambiar ni un poco incluso con toda la fama y el éxito que ha alcanzado jimin siempre ha sido un ejemplo brillante de un estudiante modelo y un ser humano lo que explica por qué tantos lo aman y lo adoran y muchos fans lo tienen como preferencia y yo Gracias.